Mid Journey tiene competencia y esta tiene una versión gratis bastante poderosa. El día de hoy te voy a enseñar algunos trucos para que le saques el mayor provecho. Anteriormente habíamos hablado en este canal de esta poderosa herramienta, se llama Leonardo AI. Si aún no has visto ese tutorial, te voy a dejar el link en la descripción de este video para que vayas a verlo. Porque uno de los retos principales de esta herramienta es la forma de que se accede a ella. Y en este video se lo explico. Una vez que ya crees tu cuenta y puedas agregarte a la lista de espera, que normalmente te van a dar entre uno o dos días, o inclusive hasta el mismo día te pueden dar de alta, vas a ingresar a esta herramienta. En este video te voy a hablar de algunas funciones que no profundizamos anteriormente. Y estas son las siguientes. Por ejemplo, este es el menú principal. Y aquí podemos ver, por ejemplo, las diferentes creaciones que ha hecho la comunidad con esta herramienta. Y como logramos observar, las resoluciones son bastante buenas, son elementos bastante interesantes. Y algo importante a destacar de esta herramienta es que nos da 150 tokens completamente gratis. Y cada 24 horas se renueva. Así que estamos a full tokens y vamos a hacer algunas pruebas. Una función muy interesante que tiene esta herramienta es que, a diferencia de MidJourney, MidJourney se tiene que utilizar a través de una integración con, en este caso, Discord. Y puede generar las imágenes directamente desde Discord. Y a veces es un poco tedioso. Si bien es cierto, MidJourney tiene un realismo bastante poderoso, que en lo personal creo que es superior a Leonardo. Pero por las ventajas que trae Leonardo, que prácticamente, según los creadores de ellos, quieren hacer un Photoshop de inteligencia artificial, me parece que van por muy buen camino. Principalmente porque traen un menú que es bastante poderoso, como logras observar. Trae bastantes funciones que hoy vamos a profundizar en unas. Una de esas funciones que me llama poderosamente la atención es que trae aquí una opción, como logras observar, que puedes crear tu propio modelo. Y podemos subir ya sea fotos nuestras para entrenar el modelo y a la hora de darle un prompt pueda generar fotos con nosotros, como lo hemos visto, por ejemplo, con Stable Diffusion, que es una herramienta bastante poderosa, que también el modelo está integrado a Leonardo. Ahora, algo muy interesante aquí también es que podemos entrenar el modelo dependiendo del perfil que queramos. Por ejemplo, si queremos alguna técnica retro o queremos, por ejemplo, alguna idea de imágenes, lo podemos hacer. Inclusive podríamos, acá, dentro del mismo modelo, por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Vamos a ponerle aquí una prueba, ¿ok? Y aquí vamos a crear un dataset. Aquí nosotros podemos escoger, ya sea subir nuestra imagen directamente desde acá, desde el ordenador, o bien podemos ver en la comunidad algunos elementos o algunas imágenes que nos hayan llamado la atención y las podemos escoger. Por ejemplo, vamos a escoger este. Esta nos llamó la atención. Esta, por ejemplo, esta, esta, esta. Ya escogemos esas. Y así podemos seguir escogiendo más opciones. ¿Ok? Una vez que escojamos esto, le decimos entrenar el modelo y aquí le podemos poner, por ejemplo, la resolución. Aquí lo llenamos con alguna información. ¿Ok? Por ejemplo, cuál es la base del modelo que vamos a utilizar. Si es Stable Diffusion 1.0 o 2.1. Vamos a escoger el 2.1. ¿Qué categoría es? Aquí podemos escoger alguna categoría del modelo que estamos entrenando. En este caso, vamos a ponerlo general. Y algún carácter, por ejemplo, el prompt. En este caso, podemos decir, le vamos a empezar a entrenar. Y aquí ya podemos ver cómo el modelo va a empezar a entrenar. Esto puede tardar unas horas. Una vez que ya el modelo esté listo, te van a mandar un correo diciéndote que ya el modelo está disponible y ya podemos utilizarlo para generar a través de nuestros prompts y con nuestro propio modelo las imágenes únicas. Ahora, otra función interesante que trae esto es que aquí podemos ver los diferentes modelos. Aquí si le damos clic, aquí podemos ver Leonardo, Dream Shipper. Varios de estos modelos son los mismos que utiliza Stable Diffusion y algunos otros de Leonardo. Y aquí podemos ver las técnicas de cada uno. Inclusive, aquí podemos ver en comunidad, podemos ver, por ejemplo, los modelos creados por la comunidad que son públicos. Porque también podemos generar modelos que sean privados. Por ejemplo, si subimos algunas fotos nuestras, queremos que esas no las vea todo el mundo. Entonces, lo podemos poner privadamente. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver las diferentes opciones que podríamos utilizar. Aquí tenemos nuestros modelos que en este caso no he entrenado ninguno. Y aquí podemos escoger nuestros favoritos modelos. ¿Ok? Aquí podemos ver una imagen, por ejemplo, esta de Tom Cruise. Aquí podemos ver la imagen original es esta. ¿Verdad? Y aquí vemos algunas opciones. ¿Verdad? Que es, por ejemplo, la creativa. Vea cómo me varía la imagen. La alterada. ¿Ves? Me la altera un poco. Aquí podemos ver HDCrist. Mire cómo la varía. Y aquí tenemos algunos otros. Por ejemplo, Smooth. Una escala Smooth. Y así sucesivamente podemos ir haciendo estas variantes. Pero estas variantes, ¿cómo las hacemos? Muy sencillo. Mira. Aquí para hacer estas variantes las hacemos en la misma plataforma. Vamos a generar un prompt. Ya la herramienta me permite generar prompts en español, pero normalmente los resultados en inglés siempre son como más poderosos. Entonces, vamos a ponerle un prompt muy sencillo. Vamos a decirle que nos haga una ultra realista hamburguesa flotando en el universo con un fondo galáctico. ¿Ok? Algo muy sencillo. ¿Ok? Vamos a utilizar ¿Cuál modelo? Aquí tenemos todos los modelos que podemos utilizar. Vamos a utilizar el Leonardo y le vamos a generar. Y aquí ya podemos ver las cuatro variantes que nos hizo la hamburguesa con un fondo galáctico. Mira qué interesante. ¿Ok? Entonces, aquí podemos escoger cualquiera de las que nos llame más la atención. Vamos a escoger, por ejemplo, esta. Esta es la original, pero aquí me va a permitir jugar con estos elementos. Si ves acá, aquí puede hacerme una escala alterada. Aquí me la puede ampliar a HD. Y aquí me la puede hacer también a HD Crisp. ¿Ok? Entonces, yo, por ejemplo, puedo utilizar esta, cualquiera de estas opciones. Voy a darle clic. Y automáticamente me va a hacer una variación de esta imagen. Aquí, en el mismo menú. Eso, sin duda, tiene un punto a favor, Leonardo, porque las otras herramientas como Mid Journey, nosotros no podemos hacer este tipo de variaciones integradas en la plataforma. Esto lo que nos permite es mayor facilidad a la hora de generar imágenes y darnos más variantes. Aquí vemos la original. Esta es la original y esta es la HD Crisp. Me hace una variación. Si logramos ver, aquí me define un poco más. Pero, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer otra variante. Vamos a hacer la Smooth. Otra variante Smooth. Y ya aquí nos hizo dos variantes. Aquí está la original. Esta es la Crisp. Y esta es la Smooth. ¿Viste? Aquí podemos escoger de todas estas variantes. Ahora vamos a darle una última variante que es escalar la imagen. Y ya nos hizo otra variante. Ya aquí podemos ver las tres variantes. La original, la alterada, ¿ok? Aquí podemos ver la HD Crisp. Y aquí tenemos la Smooth. Aquí, definitivamente, nos da un mundo de posibilidades para poder hacerle variantes y que se vea más realista con el mismo menú en donde estamos con esta herramienta. ¿Qué podemos hacer con esto? Si quisiéramos alguna de estas, por ejemplo, la que nos llame más la atención. A mí me llamó mucho la atención. Vamos a ver. Esa me llamó mucho la atención. Nada más llegamos, queremos descargarla, le damos descargar aquí. Y aquí, una vez que la tengamos aquí, nada más le damos imagen, guardar como y ya la tenemos listas. ¿Qué podemos hacer con esto? Interesante para la hora de generar contenido. Nos podemos ir rápidamente a Canva. Creamos un post cuadrado para Instagram. Subimos la imagen que acabamos de crear. Muy sencillo. Aquí nada más le damos establecer como fondo. Y aquí le vamos a poner algunas letras. Por ejemplo, aquí le vamos a poner, buscamos algún título que nos llame la atención. Ok. Y así es sencillo, podemos generar un post para Instagram con inteligencia artificial y como logras observar se ve bastante profesional y fue una imagen creada con inteligencia artificial. Ahora, otra función muy interesante que trae Leonardo es que aquí me permite iCanvas. Este iCanvas prácticamente, como te había dicho anteriormente, es como el Photoshop de inteligencia artificial porque nos va a permitir hacer muchas cosas. Por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es subir una imagen ya sea de la computadora, de una generación que hayamos hecho o inclusive de la comunidad y podemos empezar a editarla. En este caso vamos a subir una de la computadora para que puedas observar que esto se hace de una forma bastante dinámica y nos puede sacar, por ejemplo, aquí subimos. Esto es una imagen que acabamos de agarrar y es una imagen totalmente real, es una foto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo que vamos a hacer es que vamos a posicionar acá y vamos a darle un prompt. Vamos a posicionarlo acá y vamos a decirle que nos amplía esta imagen con un prompt. Lo colocamos acá y le decimos al prompt bosque color verde. Ok, que nos haga, por ejemplo, un bosque color verde y le damos a generar. Y aquí nos hace algunas variaciones, por ejemplo, nos hace cuatro opciones. Aquí podemos ver una, dos, tres y cuatro. Aquí podemos observar las variaciones que nos está haciendo. Definitivamente ya nos empieza a integrar, por ejemplo, aquí ya el color verde. Vamos a darle a aceptar. Ahora lo vamos a bajar acá y le vamos a decir generar. Y mira qué interesante cómo nos empieza a generar integraciones a una foto. Esta me parece bastante interesante. Vamos a darle a aceptar. Y aquí imagínate todo lo que podemos hacer con una sola foto. Podemos ir generándole a través de la inteligencia artificial lo que queramos. Aquí en este caso lo que hice fue darle un prompt de generarme bosque color verde. Y ya me lo integró a este bosque color naranja. Y así como lograste ver, esta es una función definitivamente poderosísima. Imagínate todo lo que podemos lograr subiendo una imagen y agregarle a través de inteligencia artificial elementos que queramos dentro de una foto original o una foto realista. Estas son algunas de las funciones que definitivamente en lo personal Leonardo me tiene muy contento porque ya viste todo lo que hicimos hoy con estos ejemplos que te acabo de dar. Y aquí podemos observar que todavía me quedan 91 tokens para poder utilizar el día de hoy. Y el día de mañana se me va a restablecer a 150 tokens. Definitivamente esta herramienta es bastante poderosa. En lo personal creo que es muy superior a MidJourney en términos de usabilidad. Que nos como lograste observar, trae bastantes opciones que no te las comenté todas. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que profundice en alguna. Y con mucho gusto hacemos un tutorial. Sin embargo, a nivel de calidad creo que para hacer una versión gratuita nos da bastante. Pero aún no llega a la calidad de MidJourney. Pero como ya todos sabemos, MidJourney al día de hoy ya es una versión de paga. Así que espero que con esta herramienta le puedas sacar bastante uso para tus creaciones, para buscar inspiración o inclusive para hacer negocio. Que me parece que podemos sacarle mucha utilidad a esta herramienta. Si te gustó este video déjamelo saber con un buen like. Y si es la primera vez que andas por acá, te invito a que te suscribas y encienda la campanita para que no te pierdas las próximas entregas. De momento me despido, no sin antes hacerte esta especial recomendación. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.